Hola, te invitamos a seguir este sencillo paso a paso para que votes correctamente el domingo 13 de marzo. Madrúgale a tu voto. Las votaciones inician a las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. Ingresa al sitio web de la registraduría para verificar lugar y mesa de votación. Muy importante que lleves tu cédula y esfero de tinta permanente y recuerda, ese día está prohibido usar prendas del partido Mira y llevar publicidad. Al llegar a tu puesto de votación, verifica nuevamente tu mesa en los listados ubicados a la entrada buscando tu número de cédula. Cuando llegues a tu mesa de votación, entrega tu cédula, verifica que te busquen en la lista y marquen tu nombre con el resaltador. Solicita los 3 tarjetones, el de Senado Nacional, Cámara de Representantes y la consulta presidencial Equipo por Colombia. Una vez te entreguen los tarjetones, verifica que sí sean los 3 tarjetones que solicitaste. Ten presente que habrán más tarjetones aparte de los mencionados. Te recomendamos no pedirlos ni aceptarlos. Una vez verificaste que sí son los 3 tarjetones que solicitaste, es decir, el de Senado Nacional, Cámara de Representantes y consulta presidencial Equipo por Colombia, dirígete al módulo que te indiquen en la mesa para marcar tus votos. Para votar la consulta presidencial, este es el tarjetón de la coalición Equipo por Colombia. Soy la única mujer. Les voy a enseñar cómo marcar. Aparezco en primer lugar mi fotografía con el logo del partido. Mira, márquelo con una X, bien marcado con una X desde el logo hasta la foto. De esta forma usted estará apoyando nuestra aspiración presidencial. Una vez lo haya marcado, no olvide depositar este tarjetón en la urna. Ya te encuentras en el cubículo de votación. Allí te van a entregar tu tarjetón al Senado. El paso a seguir es que ubiques los logos de la coalición Colombia Justa Libre y el partido Mira, donde está el logo azul. Allí es muy importante que una vez ubicado el logo, marques el número 1 al Senado en tu departamento. Debes hacer la X sobre el número 1, el primer número de la lista. No vas a tener ninguna equivocación. Posteriormente puedes marcar el logo de la coalición y por supuesto hay que depositar el voto. Elige bien, elige al Senado el número 1 de la coalición Colombia Justa y partido Mira. Una vez, este 13 de marzo, tengan el tarjetón a la Cámara de Representantes por el Departamento de Guila, marcar es muy fácil. Marca el número 102 y el logo del Partido Político Mira. Es muy fácil, el número 102 y el logo del Partido Político Mira. Recuerda, en el tarjetón de Senado y Cámara de Representantes, marca el número y después el logo de la coalición sin salirte de los recuadros. Ten presente que debes depositar cada tarjetón en la urna que corresponde. Una vez depositados los tarjetones en las respectivas urnas, recuerda reclamar tu cédula y tu certificado de votación. ¡Listo! Así habrás marcado correctamente este 13 de marzo por el Senado Nacional, Cámara de Representantes y Consulta Presidencial. Ahora, después de haber votado, ¿qué sigue? Vamos a invitar a nuestros familiares, amigos y conocidos a votar correctamente, como nosotros lo hicimos, por el Partido Mira. Los colombianos votamos el 13 de marzo por Mira, por más empleo, más diálogo y más libertad religiosa. ¡Gracias!